El Fútbol Femenino El Fútbol Femenino Y cerramos nuestra sección deportiva hablando también de un detalle en los Juegos Olímpicos Donde así fue el descontrolado festejo de un entrenador de natación en los Juegos de Tokio 2020 Donde la natación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 comenzó con sorpresas Y después de una jornada plagada de récords El batacazo lo dio la australiana Ariane Titmus Quien menciona al final de los 400 metros libres a la estadounidense Katie Ledecky Que vendría a ser la máxima candidata en casi todas las disciplinas de natación Donde sin embargo más allá de la victoria de la australiana Lo que llamó la atención fue el alocado festejo de su entrenador en una de las tribunas Seguimos informando en TVMAX ¡Gracias! 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 ¡Gracias!